Ya, eso se asegura mejor Bueno, por lo que... Vamos un momento al Stable Trap Por si acaso Claro Esta señora que viene Es el ayudante del ejército Es el ayudante del ejército No he hecho nada señor, vale No, eh... Es que el pobre está... Sí, el pobre está asustado porque... Escuchó ruido arriba y está... Está asustado Se nota que sois tal para cual Lo suelo entender Que... El caso está... Que claro Que esto también te lo digo a ti Si tú haces un pequeño cambio Yo también tendría que hacer otro Porque a lo mejor Que esto es lo que hemos estado hablando Antes en la comisaría Lo mejor también podemos ser Un blanco cualquiera Más fácil hemos decidido Todo lo que esté alrededor de cierta persona Son posibles objetivos Ya está Sí, el problema es que no sabemos exactamente Si esa persona eres tú Soy yo O es alguno de los agentes O yo Exactamente O no quería nombrar Pero... Pero sí Sí, pero bueno Todo el mundo me conoce Así que tampoco no... No es problema para mí Porque... Sí que es cierto Que de los aquí presentes Los únicos que... Porque vamos a ser sinceros Pero os vi Tú eres un amor de persona No le caes mal a casi nadie Y es verdad Sin embargo Finn y yo Sí que hemos tenido Más de un encontronazo Con bastante gente Y gente que no... Hay una más ligera que otra Y gente que no están locos Sino... Gente cuerda Que... Que bueno Pues... Han tenido Algún que otro percampe Me lo estuvo comentando Antes en la comisaría Y dije Hombre, pues Tiene bastante sentido Para que entiendas No tengo que decir mucho Y esto tampoco No es peligroso Lo que estamos sospechando De lo que hemos dicho antes Puede que ninguno lo sea Sí, el que... El que está... El que está fijado Como... Como posible responsable Sí, pero los que estuvieron Alrededor, no Ya le expliqué También lo de... Lo de... La información Que dio Mascarpone y demás Para que entiendas Tú con aquella especie Una huella Y no te coincide Ya sabes que esa No es la huella Que buscas Vamos a hacerlo así El problema es ese Tenemos un... Una especie de... Falta de información Muy grande Sí Hay muchas huellas Pero... Pero poco rastro Ninguna coincide Con las que estamos buscando Exactamente Mucha huella Poco rastro Pero bueno Eh... Aún así De momento Estoy esperando Algunos avisos Aparte Le pregunté Al armero De Blackwater Y... Su opinión Fue bastante Dura Demasiada gente Que no le está gustando Para nada Y muy agresivos Por cierto Bueno Ah Y no te comenté esto Eh... Don Chilo comentó Que ya ha habido Encapuchados En... Otra vez En Blackwater Que... No te tienes Un poco sentido Que pueden ser Los mismos Que lo hicieron Todo esto ¿Hara cuánto tiempo? Porque... Porque... Creo que fue ayer Ayer O el mismo día Uno de dos Es que si fue ayer A lo mejor No sé si me entiendes Sí, pero no No, no Dígame Porque si fue ayer Estaba yo Así que es inviable Aparte que ahora Si os dicen algo Por las bandanas Pues hay que hacer Compensas Todo Todas las denuncias Van para mí Y van a estar Todas denegadas Obviamente Si no pasa nada Claro Si no hay agresión Ni nada Bueno... Lo único que va a pasar Es que os he hecho la bronca Y ya está Nada más No es grave No os preocupéis En ese aspecto No hay que preocuparse Pero bueno Lo que digo Si tenéis pensado Buscar caballos Lo mejor es Si al lado opuesto Donde no se podéis Sí, es lo que estamos haciendo De hecho Aprovechar Conseguir Todos y cada una De las razas De caballos Del oeste Cuando se relaje Un poco la situación Conseguir Todas las del norte Es que De hecho Te comenté Estoy intentando De que cuando haya Un mínimo de agentes Vamos a ir varios Hacia Lo que estamos sospechando Donde hay Lo que esté pasando De El levantamiento de ley Y así asegurarnos Y no Asegurarnos De que no estén Escondiéndose allí Para estar más seguros Porque aunque esté abandonado Sigue estando Bajo nuestra jurisdicción Exacto No hay ningún grupo Que nos impida ir Y ningún registro Claro Vale Vale pues Se tendrá en cuenta Pues Por eso Que si Por favor Si veis carretas Viniendo De las montañas Nos vendría Muy bien Para dar más motivos A que más compañeros Se animasen A ir Carretas Sí Sí porque claro ¿Cómo demonios Van a transportar Tanto alcohol No sé qué A poco a poco Carreta grande ¿No? Sí Mediana o grande De transporte Vale 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 A no ser que estén haciendo Lo de llevar dos botellitas A cada rato Pero os digo Nada de ir a San Denis De momento Hasta que no tengamos No Ni a vi Ni a mí Nos agrada Nos agrada demasiado La gran ciudad La verdad Si queréis ir Recordad Lo mejor es en barco Sí No Pero no nos agrada Ya visteis Que me pude librar yo De un posible Intento hacia mí Así que Viene bien usar el barco Porque tampoco Claro Aunque nos vean Ir en barco Yo puedo tardar el tiempo Que yo quiera llegar Vamos a hacerlo así Sí Por eso Que de momento Hasta que no tengamos A Pili El suboficial Allí ya destinado Olvidaos Vale Porque te lo digo también a ti Vi Es que creemos Que haya un grupo Instalado allá Pues La Marshal ayer Se quería llevar A vi A San Denis Sí Pero Hicisteis bien en hoy Porque ella no sabe Las consecuencias Que iba a pasar De hecho Tengo que hablar Muy seriamente con ella Por esa Estúpida decisión De hecho Supuestamente era Para Para que era Vi Póquer Para que Bueno Para una cosa Que organizaron De partida De póquer O algo así Yo me iba a ir A dormir Y A mitad Camino Parecía Que tenían Algo importante Y dije Bueno A lo mejor Yo que sé Han descubierto algo A ver Os digo Os digo esto Es que Desde que Empezamos a ver Movimientos de San Denis Ya no nos ha gustado En plan Desde que lo que ha pasado Yo ya estuve Bueno Es que ya vestía Todo el mundo Por igual Desde hace ya tiempo Ese movimiento De italianos Gente llena Mucha San Denis No cuadra Para que quieres ir tan lejos Si tenías Valentine Por ejemplo O Rhodes Mismamente Pero no Todos a San Denis Cuando allí el caos Puede reinar Con mucha más facilidad Porque es pura calle Y es un caos Para buscar Pero aún así Yo sí que iría A San Denis Solo una vez Cada día Para ¿Sabes? Para hacer una ojeada Simplemente Porque tengo el bote Y por eso Tengo menos riesgo A que me embosquen De eso no os preocupéis Aunque vaya solo No penséis Que yo voy Por donde tengo Que De hecho Te podrías llevar Hasta Hasta una patrulla Ya Porque en el bote Cabe bastante gente Sí, sí No, no Y en globo también Ah, bueno Sí En globo Sí, sí Ya has dicho que sí Ya has dicho que Ya no puedes No, no, no Sí, sí Es verdad Sí En globo ¿Cuántos caben más o menos? Como cuatro o cinco ¿No? Cuatro o cinco Sí, pero bueno Después es un caos No sé a qué te refieres No, no sabemos Porque claro Estamos apretados Muy incómodos Sí, sí De repente haciendo el pino Es lo normal Tener la bota en la boca de otro No sé Bueno, a ver Posiblemente El globo es el barco más rápido Que En el cual he ido Sí, es el medio más rápido Que haya estado No, no No, no El barco Barco Es el barco El barco Sí Es que Tengo como un recuerdo así Muy Muy a flote Vale El barco El barco más rápido Sí, sí De tu vida Sí, sí Todavía de vez en cuando Voy a dormir Y yo creo que un día de estos Voy a Soltar una sardina Maldito de ser genial ¿Por qué me hace jodir? Bueno Si vais a hacer algo Pues es el momento Digo yo Sí Antes de que Anochevka Sería lo suyo Porque Sí, no, no Yo lo recomiendo bastante No, no Si lo sabemos bien Si lo sabemos bien Vale Pues si vais a hacer algo Y vais ahí a hacer Tema de caballos Yo creo que Mejor me quede Haciendo otra cosa Para no Estudar en los caballos Más que nada No tengo conocimiento Así que Mi escoltaje Creo que no sería un incordio Pero Ya sabes Sí No te preocupes De todos modos Si nos necesitas Para cualquier cosa Ya sabes Llamando Un telegrama Lo tenemos aquí Así que No sé No sé Cuando podré Leerlo Eso sí Pero bueno Lo más importante Es que cuando llegues Y ya ves que haces algo Ya sabes que fui yo Ya está Exactamente O alguien No sé También a veces Te sorprendería Tengo Tengo la mensajería Tengo la mensajería Que joder Pero bueno Voy a hacer un poco De caza de compensas Ya que necesito dinero Para ahorrar Esa maldita Caza de tan caza 2000 Que dolor Pues bueno Al menos está justificado Porque es caro Eso es cierto Yo cada día más cerca De lo que estoy buscando Cuando lo tenga Y os lo enseñe Podéis probar los asientos Que también le he dejado Un chilo Que si quiere un viaje seguro En los asientos Van a ser cómodos Que me lo aseguran Perfecto pues Son de cuello Y van a tener Una capita de piel Bastante suave Perfecto Y blandita Pues No sé cuántos entran Pero ya lo miraremos Eso es fácil de comprobar Lo comprobaré de nuevo Pues bueno Os voy dejando Voy a Vigilar Valentine Sí, no te preocupes ¿Cómo se llama a mí? ¿Mi padre, claro? Voy a mirar Venga ¿Ve? ¿Qué? 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 ¿Todo bien? ¿Qué? ¿Qué habéis hecho? No te preocupes Estábamos hablando de De No, es que Me he quedado mirrando para ir Y mi cerebro ha dejado De hacer contacto De repente No te preocupes A veces ocurre Entonces ¿Vamos por caballos? Da ¿Por qué no? Vale Así me debo veneno de serpiente No te lo recomiendo Por lo que sea ¿Lo crees? Por lo que sea Pero No No suele sentirse Sentirse muy bien Luego el estómago ¿Sabes? Ya, por lo que sea ¿No? Sí Me lo dijo un amigo ¿Qué tal la noche? Por cierto Bien ¿Y esa risa? Nada, nada ¿Qué te pasa? Nada, nada, nada Que me acordé de una cosa Sí, sí Nada, nada Nada ¿Qué te pasa? ¿Te has puesto nerviosa? Cállate, Henry Que quería tirarte la bote Tiene del pantalón Sin querer, ¿vale? No, no Si no pasa nada Si no pasa nada Por cierto Me tendría que hacer Un traje De blanco Que no tengo ninguno Luego Luego mi rama A ver Me vas a Me vas a ver de blanco La primera vez Yo voy a intentar Hacerme otro traje Porque el otro que tengo Es precioso Y yo quiero que se manche Por si acaso Por si acaso Por si acaso Ya sabes Mis pies Que son perpecillos Se va a hacer mierda El pobre No, no, no No, no No, no No, no 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 Voy a comprarme yo Un traje blanco Para que termine negro Mirra, si tienes Dos estilos en uno Eso es verdad Un traje blanco Uy, uy, uy Es que me miro mal ¿Cómo que te miro mal el árbol? Sí, sí, sí Dame el hacha Nadie miro mal a mitad de rejito, el que miro mal se queda sin ojo Luego dice tu madre mía, ¿eh? ¿Qué? Sí, es que escuché parte de la conversación de... ¿Ya conoces a tu padre y a Henry? ¡Ah! ¡Ah! Vale Es que estaba hablando un poco alto Es que mi mamá habla muy alto, jirra por el dedo a tu lado, camino corto ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Ay, Carrie! ¡Cómo tienes la cabeza, eh! Es que te estaba mirando Y entonces estaba siguiendo recto porque estabas a la derecha Y claro, dije, dije, joder, pues, si, si viese como se pone su hijita cuando me pasa cualquier cosa... Perdona, Dalí, tengo una palita a mi... Vamos, ya, 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 si me acuerdo, si me acuerdo bien Sí, sí, yo también Me lo recuerdo como... Con musiquita y todo, en mi cabeza ¿Sí, verdad? Sí Ahora sabes de lo que me doy cuenta La Marshall con nosotros Se estresaría mucho Porque nosotros vamos lentos A todos los sitios Da, ayer, mira como va detrás nuestra Iba estresada Sí, sí, y era en plan A ver ¿Para qué vamos a forzar A nuestros caballos? Claro, es que ¿para qué? Para nada hubiera pasado nada si no hubieran estado Para nada, tienen que venir de atrás De verdad, Marshall, a veces eres muy oportuna Siempre, siempre Yo creo que se lo huele Gracias por ver el video